La pandemia dejó secuelas en diversos sectores de la economía y la producción de ladrillo no fue la excepción. San Matías Cocoyotla, localidad ubicada en el municipio de Cholula, es reconocida por esta actividad. Los productores y dueños de hornos de ladrillo refirieron que las ventas se desplomaron en toda la región, lo que golpeó su economía y provocó que se estancara la producción. Bastante, bastante. Las ventas fueron básicas para el suelo. Y no nomás acá, sino todo, toda la región de ladrilleros que es acá de San Matías Cocoyotla, todos nos molestó bastante la pandemia. Explicaron que lo más vendido es el ladrillo y el ladrillón, de los cuales anteriormente hacían envíos a Guadalajara, Sinaloa y Quintana Roo, pero las entregas tuvieron que suspenderse por completo y apostaron por la distribución local. Los compradores bajaron la cantidad de material que distribuían debido a que las obras de construcción se detuvieron, y unos más priorizaron las reparaciones urgentes. Normalmente sí se compraba un vent como de unos tres o cuatro millares de cuadrado. Ahorita ya nomás lo que hacen son puros detalles, que se ven obligados que por lo del agua y eso que se les filtra, se ven obligados a hacerlos, pero de ahí en fuera pues ya no, no, no. Las cosas más importantes son las que hacen. Sí nos afectó mucho porque ahorita no hay mucha construcción. Aún con ello, los trabajadores no pierden la esperanza de que el trabajo y los ingresos mejoren próximamente. Y a pesar de los estragos causados por la pandemia, los productores del ladrillo confían que en próximas semanas se reactive la economía en este sector. Con imágenes de José Sánchez, Mari Carmen Hernández, Fuerza Informativa Azteca.